Pepe Martínez, el señor Luis Zavala, ¿cómo están muchachos? Muy bien, ya muy contentos y esperando llevar a ustedes el hilo de la media. El hilo de la media, mi estimado Zavala, ¿cómo estás? A por cien, bien, ya sabes. Se te nota, se te nota que acabas de echar taco. Y llegué temprano, había almorzado. Pues bueno, señores, el día de hoy estamos desde aquí, desde La Morenita, los tacos La Morenita. Estamos ubicados en la calle de Hidalgo, casi frente al Centro Cultural. Aquí está, por supuesto, Tacos La Morenita. Ahorita le vamos a platicar, para que toda la gente esté pendiente de lo que es el número telefónico de Tacos La Morenita para hacer pedidos a domicilio. Y, por supuesto, todo lo que ofrece para todos ustedes Tacos La Morenita. Si usted no ha probado los Tacos La Morenita, es la oportunidad que se venga a probarlos, sus diferentes salsas. Ah, que están deliciosas, ¿no, Pepe? Las salsas y los tacos y aparte los desayunos también. También, exactamente. Estás apagado, ¿no? Se oye muy acido. Estás muy lejos. Pero bueno, ahí está. Hay que subirle, yo creo que allá. A este, a este. Al del. Hay que subirle al del. Bueno, pero como quiera, pues, invitarlos a que se vengan a dar la vuelta a Desayunos La Morenita. Así es, para que se vengan, para que disfruten. Mi estimado, pues, avala, ¿tú de qué comiste ahorita? De pastor también. Pastor. ¿Te acuerdas la salsa que te dije que es como asada? Ajá. Especial, especial. Especial, especial. Pero bueno, pues, señores, señores, estamos aquí el día de hoy. El día de hoy, por supuesto, en el hilo de la media. Y bueno, pues, hoy traemos un tema medio, medio controversial, ¿no, compadre? Sí, porque, pues, se da mucho en, en las parejas. Ajá. Y no es tanto de que salgan del greña o que sean celosos. No vamos a irnos por ese estilo el día de hoy. O que la tóxica le empiece a pegar, güey, ¿no? Sí, no, 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 no. No, no vamos a hablar de tóxicos ni de tóxicas. El día de hoy es otro, otro tema, amigo. Ajá. Que también tiene que ver, como te digo, con, con las parejas, con las salidas. El, ¿por qué no, cuando vienen a la morenita, que llegue a pasar? Sería, pregunta seria. Ese sería, bueno, vamos al tema, el día de hoy. Pero, pregunta seria, las mujeres, cuando un chico te invita a cenar, a comer, etcétera, ¿deben dejar que pague el chico o deben de compartir la cuenta? ¿Cómo estaría? Híjole, yo, bueno, yo creo que ahí vienen, va a haber mucha controversia, es lo que decíamos, ¿no? Sí. Porque mi estimado Zavala le gusta que, que, que las mujeres paguen. No, no es al revés. No, no es al revés. No deja que paguen. A mí nunca ninguna mujer me ha pagado una cuenta. Pero yo creo, porque es cortesía, ¿no? O sea, como cortesía, tú tienes que pagar. No es obligación. Bueno, ese es donde entramos al debate. Eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que queremos. Es que sí tengo camaradas que sí son de que, ah, me invitan a comer y paga tú, pero, en mi caso, no, no es machismo ni es nada, sino que, es como, pues no, o sea, no pago. Porque se presta mucho a lo que acabas de decir, el machismo. Sí, porque... Y luego también el feminismo. Sí, también la opresión hacia el hombre. Exactamente. Pero, o sea, yo, es mi idea de que el hombre tiene que pagar por cortesía. Bueno, y... ¿Así invita a la mujer? Sí, no, pues nada, que... O sea, si te invitas porque quiere comer, ¿no? Porque te quiere invitar, realmente. Bueno, si tú invitas a alguien a la mujer es porque te quiere ligar a alguien. Pero, aquí el detalle es... O sea, imagínate, si la vas a ligar y le dices, bueno, pues paga. Bueno, ok, podemos decir... Te imaginas. Pero podemos decir, a lo mejor ahí apenas están conociendo, apenas están saliendo, voy más de acuerdo a lo que dice Zabala, ¿no? Ajá. Pero si ya llevan medio año de novios... Un año. Ya, así como que decir... ¿Es necesario que se compartan la cuenta? Pues, o sea, también si quieres irnos a una comida, a un restaurante súper lujoso, que tú digas, pues no puedo, pero te digas, pues sabes que yo quiero ir y te voy a ayudar. O sea, que tú seas sincero de que no puedes pagar ese lugar, pues ahí te la paso, pero... ¿Y se tiene que decir con previa? Pues es una planificación. O sea, decir, vamos a ir, está caro, pero... Te voy a decir un nombre al azar, no sé si existe este restaurante, no sé, el Impala, por ejemplo. ¿El qué? El Impala, se me ocurrió ahorita. Ah, ok. O sea, que digamos que una cena ahí te cuesta 8 mil, 9 mil pesos, porque hay lugares que sí lo valen. Entonces tú digas, ay, pues 8 mil, 9 mil es una cena, pues no. Pero te digas, yo quiero ir porque pues es mi gusto, mi idea. Mi gusto es... ¿Y te ayudo? ¿Y quién me lo quito a la mitad y mitad? O sea, y si estamos los dos, pues entonces, bueno, pues la experiencia y al final de cuentas voy a gastar una buena suma, pues va a jalo. Pero sería algo muy planeado, diría yo. Porque sí, o sea, una comidita, por ejemplo, algo normal, pues no. No se me hace prudente. Oye, ya. Tonda, una biblia. Tómala, tómala, tómala. Me puso a pensar, Zavala. Sí, la verdad, la verdad, porque... A mí me puso a pensar en la comida de 8 mil pesos, güey. No, no hay lugares en casa. Bueno, es que él está acostumbrado ahí. Sí, no, pues nosotros estamos... No, hombre, no voy. O sea, he visto y he visto y conozco lugares que sí vas a cenar en 10, 15, pero yo no voy. No, aquí el detalle es saber que ustedes nos están viendo, que nos están escuchando, nos ayuden a descifrar esta incógnita, ¿no? De decir, cuando vas con tu pareja, sea quien sea, es necesario compartir y pagar la cuenta o simplemente tiene que pagar al que invita. Porque también hay mujeres que invitan a cenar. Pero, o sea, ¿cómo te verías tú si te invitan y tú pagas? Bueno, es que aquí entramos ya, pues, a algunos prejuicios, ¿no? Lo que se tiene de decir, no, el hombre tiene que pagar a fuerza. Mira, aquí tenemos un comentario. A ver. Mami, la chimpuda Meléndez dice, yo pago total, no me gusta depender de nadie. Pero es que no es depender, o sea... Bueno, sí, es otra cosa. Es lo que yo te digo, o sea, yo con la chava, por ejemplo, con la que salgo ahorita, es como que no... Que manda el encendido. ¿Cuál de las tres? Sí, no sé, cállate. No, lo que voy es que yo sé que a lo mejor trae dinero, pero no por eso va a pagar, o sea... Pues no, no se me hace como... No es que no se me haga correcto, sino que, pues, si yo puedo, pues te ayudo. Cuando yo no traiga que diga, ¿sabes qué? Pues ando fregado. Si no traigo ni para comer, pues ayúdame. Pero, o sea, estás sembrando como algo... Algo como que estás... Sembrando lo que vas a cosechar en un futuro. O sea, ¿pagas para poder tener una buena relación? No, o sea, que para... O sea, para sonar, es que ustedes están reinterpretando las cosas. No, güey, por eso estamos haciendo el hilo de la media, porque tenemos que saberlo. Sí, sí, o sea, yo pago porque yo siento que es como una caballecidad, pues. No es porque me sienta mal ni menos o quiera hacer menos a la mujer, sino que yo tengo la iniciativa y me gusta. Te hago, ¿sabes? Exacto. Me gusta gusto, pues. ¿Te han pagado alguna vez alguna cuenta, Pepe? No, no, no. Bueno, amigos sí, amigos. No, no, amigos sí. Pero ya hablando de parejas, no. No, lo que sí, pues, sí, sí me han compartido también pagar. Pero, por ejemplo, amigas, digamos. No. No que salgas con ellas. No que uno salga con ellas. O sea, no que andes quedando. Sí, sí, sí. Sino que, obviamente, es una amistad. Van a cenar. Ahí, ¿cómo podría ser? Yo pienso que en ese punto, lo que tú mencionas, sí sería bueno compartir la cuenta. O tú pagas hoy, mañana pago yo. Pero nunca te invito a cenar otra vez, güey. Bueno, ¿cómo sabes? Sí se puede, sí. Mira. En el caso de los compas, o sea, hombre. Sí, hombre, que cada quien pague lo suyo. Sí, no, no, hombre, sí, no. Entre espadas, güey, pues, está, cariño, ¿no? Dispersable. Mira, hay comentarios, dice. Bueno, primero, que a como los tacuaches, que uno es de alambre. ¿Aquí? Aquí, ajá. Ahorita preguntamos. Ahorita preguntamos a mi amiga. A ver, dice. En una relación podrás ser a veces 50 y 50. Otras veces tendrás que ser el 100%. Quedarse en donde sea el apoyo mutuo. Opinión de una buena amiga. Sophie, saludo, Sophie. Y yo dije, ¿qué onda? Pero bueno, qué chido que nos compartan. Dice, la mera neta, a mí me llevan a la feria y me pagan todo. 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 Esa es la ventaja. O sea, de ahí se van a los gallos y todo ese rey. Imagínate. Pero también hay que verlo, güey. Hay ocasiones. Es que también le entras con la chava que sea prudente. Porque sabes que no es prudente. O sea, que llévame aquí, cómprame esto, un peluche, una. O no, o sea, hay unas que. Te meten aquí en una salida, pues no. Ponle que hay unas que son grañonas, güey. O sea, que traen colmillos. O hay unas que son buenas de garganta. Buenas para estapar envases. Sí, pues. Yo no tomo y pues eso, pues no. Pues tú no, güey, pero ellas. No, tampoco. Bueno, sí, pero eso sí que las pagué. Yo no voy a andar manteniendo adicción. ¿No le pagarías una cerveza a alguien, güey? O sea, por ejemplo, ahí podríamos hablar también. No nada más entraría la comida, güey. Entraría también la cerveza. Pagarle una cerveza a alguien. A lo mejor, si me hubiera hecho un favor. O sea, si yo me sintiera comprometido con él, sí. ¿Le pagarías una chévere? A nosotros no, porque somos conocidos. No, por ejemplo, a ustedes sí les picharía una cerveza. Porque, o sea, siento como que... Que no toman mucho y que eso. No, o sea, si no, que me caen bien, pues. Pero, o sea, si yo, alguien desconocido que me envíe, la primera vez que salgo y me dice, pues piché una cerveza. Yo no tomo para no gastar y quiero que te contigo. Pues es que... O sea, porque yo sé que a lo mejor ustedes el día de mañana me van a invitar a algo. O sea, es a lo que voy. De que, o sea, es lo que te digo, siempre les pasa. Ay, ahí va la luz. Esa es la luz. Oye, no, pues, que la gente se comunique con nosotros, ¿no? Que nos diga, ¿usted qué piensa? ¿Qué mande su audio? Que mande audio 488-112-263. ¿Qué dice? ¿Qué se conocen, amigo? Dice, a Zavala, al Zavala le pagan el pedo las novias. Yo ni tomo. Sí, no, pero pues el pedo que significa, ¿no? Tengo, tengo una nomás. ¡Ay, yo tomo diciendo que no! ¡Ay, no! O sea, no dije, no, tengo. ¡Se va a ir mal, güey! Ya no me estás haciendo comenzar, Pepe. No, no, te preocupes. ¿Te da más mensajes? Sí. Acá tengo. Venga. A ver, dale. A ver. Dice, es por ser caballero y se agradece, pero igual no siempre tiene presupuesto el hombre y el que pague a una mujer es el dar apoyo. Si es a lo que voy, o sea, el día que tú no traigas, que digas, tú sabes que sí quiero salir pero no traigo dinero, pues ahí sí te esquinea, ¿verdad? Y es una relación que tienes mucha confianza, ¿no? A ver, que se comunique la gente que tiene ya, ahora sí, por ejemplo, un matrimonio, güey. Un matrimonio, sí. Un matrimonio. ¿Cómo podría ser un matrimonio? Pues ahí yo, pues no sé, güey. No, pues ahí... Estás casado, güey. Es que ahí sí ya, pues ahora tú pagas. Tú pagas, yo pagas. Ustedes la mochila del niño, o sea, pagas tú. Bueno, es que, Pepe, ustedes están casados, ustedes sí sabrían decir. Yo, la neta, un matrimonio, todavía ni me veo, ¿verdad? ¿Qué te he hecho mentiras? Bueno, ¿qué te vas a casar? No, caete, ojalá y no. Aquí va a estar innegable y que... ¿Cómo se llaman los otros? Zavala, déjenme le digo a todos ustedes, la gente, próximamente se cambie a Zavala. Sí, se va a casar. No, no, ojalá y no. Sí. Próximamente, y esperamos que... Se pueden casar, pero no me van a casar. De hecho, ayer te fueron a buscar. ¿Quién? Una señora, pregúntale a Sofía, ¿qué dijo? Pregúntale a Sofía, si no me crees. No, ahorita fuera del aire. Fuera del aire preguntas, fuera del aire preguntas. Y era una señora, ya de 50 y pelos. 50 y jubilada. La vez dice, dice, mami, la chimpuda Meléndez, si yo invito a comer, pero cerveza no. ¿O qué? Bueno, pues a comer. Lo que te digo, o sea, mucha gente dice, pues te mantengo una comida, pero el vicio ya es otro asunto, ¿no? Ya es punto y aparte. Dice, si él me invitó, él tiene que pagar, si lo invité yo, yo tengo que pagar. Si fue una salida de mutuo acuerdo, nos vamos en mitades. ¿Eso quién lo dijo? ¿Una mujer o un hombre? Sí, una chava, una chava. ¿Una chava? Sí. Variado. Pues... Dice Héctor Muñiz, yo me sordeo. Vivillo, yo me sordeo. Oye, pero aparte, ¿nunca te tocó o te ha tocado que vas a un lugar, le invitas a cenar a la chava o así, y llega, y la chava te dice, no, pues a tal lugar, pero de los caros, güey. Y ya nomás traes 200 pesos. Y dice, ay, güey, no, pues, ¿qué vas a pedir tú? No, yo no voy a pedir nada. Agua. Esperando a que la persona no pida algo más de 200. Sí, no, güey, así es. Y lo hay que dice que dice, a ver, dame esto, esto otro para probarlo. Sí, a ver. ¿Y me puedes dar un postre para llevar? Ah, este. ¿Y tú no vas a pedir nada? No, es eso. Y por ejemplo, un poco de disgusto. Y de repente oye, crac, crac. La gastritis, la gastritis. A ver, ¿qué dice la banda? Ah, nunca me ha pasado, pero... Audio, tenemos audio. Dice Sofi, a ver. Opa, yo siempre pago un doce a mi amiga Leti. Que él, él siempre... Opa, yo siempre pago un doce a mi amiga Leti. Que un amigo de Cedral le paga un doce a una amiga de aquí en Patehuala. Este... Pero es porque pistean los dos, ¿no? No, no sé, güey. O sea, lo que voy a decir es que si le gusta la cerveza a los dos, ¿no? Bueno, pues, que dice que un doce. Entonces, si no, pues, un doce ya está agresivo. Pero estamos enfocando más hacia la comida, ¿no? No tanto ir a cenar. Dice, hoy sí fue el Zabala porque, pues, es comida. Yo comí antes. La que ustedes saben que Zabala llegó media hora antes. Comió antes, pero... Comió antes. Exactamente. Es que andábamos trabajando en Patehuala. Es que ustedes me ven aquí bien relajados, pero yo me la paso trabajando. Pero imagínate también, o sea, lo que dice Miguel. O sea, en ese sentido de que tú llegas, traes poca lana y dices, bueno, le haces cuenta, más o menos, te va a salir arriba de 300 pesos. ¿Cómo hacerle? Es caro. ¿Cómo hacerle? Ahí le podríamos decir a la chava, o sea, pero sí se le podría decir, güey. Bueno, pues hay raza que te las puede salvar con la de crédito, que dices, pues traigo la de crédito, la tarjeta. No, no, no. Pero en lugares, por ejemplo, vas a unos taquitos en la... Zabala. Y... Nosotros somos asalariados. Nosotros ganamos nada sin tarjeta de crédito. En el caso de alguien así que diga, pues me la zafo con esa, ya te das un kit. Pero, por ejemplo, vas a un lugar donde no hay terminal y... ¿Qué haces? O sea, yo nunca me ha pasado y no me quiero imaginar que... No, pero es que, por ejemplo, la terminal siempre llega desde antes, ¿no? ¿Tienes para tarjeta? Yo no soy así, ¿no? ¿No? Bueno, pero es que hay lugares donde no hay. Sí, es lo que sea. Exactamente. O sea, yo digo, y ya cuando pregunto y si no hay, pues saco. ¿Qué haces? ¿Te vas al cajero? O sea, por ejemplo, aquí en la monedita se pueden venir con su tarjeta. Ah, sí, aquí sí. Aquí aceptamos tarjeta de crédito, débito, guardadito. Hay audio, toca yo. A ver, venga. Eh, Dieli, Zabala se va a casar con Doña Alma. Que te vas a casar con Doña Alma, güey. Ríjate, güey. Tú no te vas a... ¿Te acuerdas que la vimos en la expo antierro cuando? Sí. Que me agarra la espalda y dije, uy, Doña Alma. Aquí soy. Oye, dice... Dime, dime. Dice así. Dice, si me invitan, obviamente la persona que me invita tiene que pagar. Si no, ¿para qué me anda invitando? Igual al revés. Puedo pagar yo sola la cuenta sin problema. Bueno, es que aquí lo que queremos también es compartir con ustedes el detalle de que si la mujer es necesario que también ya comparta la cuenta. Porque con todo esto que hemos vivido, con la igualdad o la equidad de género, entonces se presta para decir, oye, pues entonces vámonos mitad y mitad, si vamos saliendo, si nos vamos conociendo, a menos de que se la debas. Pues sí, ¿no? O que quieres quedar bien. Exactamente. Pero bueno, igual... Es que es algo bien complicado, de la neta. Por ejemplo, ahorita lo que decías de Sille, decía, no, pues traigo 200 pesos. Ajá. Y la cuenta salió en 250, ¿ahí qué se podría hacer? Decirle a quién. Pues decirle que te dechan saltaquero, ¿no? Pues qué más te queda. Ahorita le voy a ver. ¿Sí se podrá? Pues a veces hay raza que sí, o sea, que te dice, pues está bien, güera, pero pues déjeme algo, le dejas el teléfono. ¿Se va a cambiar? Sí, porque estamos viciando, pero vamos a conectar esto. Ok. ¿Aquí? Sí. Bueno, y luego, síganle, síganle. Gracias. 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 Les quiero recordar, ¿me puedes pasar un teléfono, el teléfono de aquí de La Morenita? Por favor, recordarles que restaurarán La Morenita, bueno, Tacos La Morenita, estamos con servicio a partir de las 5 de la tarde. 5 hasta que... Estamos ubicados en la calle de Hidalgo Casi frente a lo que es el centro cultural El teléfono, ahorita se lo voy a pasar Nada más permítame tantito Pero recordarles que tenemos tacos de al pastor Bistec, cabeza de res, chorizo, gringas Y por supuesto sabores inigualables Tienes que probar los tacos La Morenita Apunte el teléfono, 488-102-01-21 Servicio de domicilio, 488-102-01-21 De jueves a domingo, a partir de las 5 de la tarde Estamos en Hidalgo 608, letra B Norte Local 2, casi enfrente de lo que es el centro cultural Así que aquí lo esperamos en Tacos La Morenita Tacos Morenita, que están deliciosos, la verdad están de rechupete ¿Y usted qué vas a pedir Pepe? Rechupete, está bueno Sí, bueno, yo digo que mis favoritos son de Pastor y de Bistec ¿Vas a pedir Pastor y de Bistec? Sí, sí, sí Ya ves ahorita Paz tenía como de sesos No sé qué era Estaba medio curioso ¿Qué era? No sé, estaba medio curioso Pero yo creo que estaba... Están chistosos ¿El Paz? Era como... No, o sea, los tacos Ah, los tacos ¿Vas a pedir entregar barbacoa o sesos? No estoy seguro Pero se lo estaba comiendo deliciosos, el pódrigo A ver, vamos a invitar al amigo para que nos platique A ver, ¿qué comentario dice? Hombre, pónganse listos Hay muchas mujeres aprovechadas Solo los usan para que paguen Son muy sinvergüenza Es lo que te decía O sea, también tienes que plantear a la persona Porque hay algunas chavas que dicen Pues vamos a asesinar No, pues unos taquitos o algo leve Pero unas... Ay, mira, yo vi aquí el restaurante aquel Y dicen, ah, estás de colmillo Pues es que hay de todo en la vía del señor Sí, filoso Hay de todo en la vía del señor No, sí Le digo, hay de todo en la vía del señor Del señor Pero bueno, como quiera, pues déjenos sus comentarios Mándelo al WhatsApp 488-112-2063 Y que nos digan también Lo que es el... ¿Qué es la opinión de usted? En base de que sí tenemos que compartir La cuenta al final O simplemente el que invita paga También podría ser El que invita paga La verdad, sí Queremos escucharlos ustedes Si el que invita paga Este... Por ejemplo, el que no paga Tiene derecho a pedir postre, güey Nah, güey ¿Tú crees? Pues depende, o sea, depende Por ejemplo En el caso Como el caso que estamos hablando ahorita De que si invitas a la chapa Pues sí Pero si vas con un compa Y no traen Dices, pues píchame Así bien descarado Porque si hay camaradas Ah, pero si hay camaradas Que son descarados Pero hay camaradas que sí pichan Ah, no, sí Pero hay camaradas que llegas Y dicen, ah, para otra guinero Pero un postrecillo, ¿no? Y hasta ahorita me dices Va, o sea, agárralo Pero no hay segunda Si mencionaste ¿Cuánto vale la orden? Eh, no, ahorita voy a preguntar Bueno, porque pregunta Tenemos audio mientras ¿Le puedes hablar a la chica? Adelante, Sofí Adelante Las chelas siempre me las invitan Eso sí La comida No La chela siempre me las invitan La comida no O sea, la chela Aléjate de ahí, compadre No, es una chapa Comadre Es una dama No sé, bien, bien Es una comadre Bueno, pero entonces Entonces ahí como que quiere llegar a otra cosa, ¿no? Sí Bueno, nada más que si preguntan El costo de los tacos Así preguntaron El costo de los tacos A lo mejor varía Pues que ven, ¿no? Amigo aquel que te invita a comer Amigo aquel que te invita a comer Y no a tomar Exacto Bueno, pero es que Muchas de las veces lleva a doble intención Ah, sí, en el caso de esta O sea, primero empiezas Vámonos por unos tacos a la morenita Después, este Ah, pues una chela aquí Ya Pero comiendo Las dos chelas Sí, sí, sí Pero después, pues vamos a seguirle, ¿no? Ya, ya, ya ¿Vamos por un six o qué? Ya, ya va por otro lado Hay que buscar ayuda Sí Ya, y hay que buscar el cinco letras Para eso puede llamar al número de teléfono Que va a aparecer Sí Sí Teléfono alcohólicos anónimos Para casos Exacto Alcohólicos de clóset Bueno, pero ahí te va Existe también la teoría, Miguel Ajá Que Cuando aquellas ocasiones Que no llegas a pagar O que no traes para la cuenta Que tienes que lavar los trastes Los platos Aquí en el Es un mito, ¿no? A ver A ver A ver Vamos a decirle a la amiga que venga A ver No quiere hablar Nada más queremos preguntarle algo Es una duda que tenemos Y que No la puede resolver únicamente Alguien que trabaja Aquí en el restaurante Es cierto Cuando tú vas No alcanzas a pagar No traes lana para pagar Pero ya comiste Ya cenaste Es necesario hacer una actividad Dentro del restaurante Para poder liquidar tu deuda Ya sea Laces de mesero Te pones a armar tú también Los tacos con tu sabor O Te pones a lavar los trastos Yo creo que sería mal Lavar los trastos, ¿no? Pero no sería un mito eso O sea, porque perfectamente Si te presto el teléfono No hablarle a un familiar No, pues obviamente Yo digo que no Pero bueno, vamos a ver Por ejemplo Hay un amigo Bueno, no amigo Un conocido Ajá Que llegó unos tacos Se atascó Pum, pum, pum Sí Y este Y luego dijo No, pues no traigo dinero Háganle como quieran Háganle como quieran ¿Está pasando en el restaurante Ahí por el parque? Eh, no No, no, no Una vez no hubo un caso así De que llegó, comió Y dijo, bueno, gracias Y se fue No, pero obviamente tienes que Dar la cara, ¿no? O sea, lo que maravilla Y también no creo que tan vaciladas Ah, pues hay gente sin vergüenza O sea, lo quemaron Pero pues, o sea Era una persona conocida y todo ¿Le vale? O sea, dicen que no volvió ¿Ah, sí? Bueno, volver a comer ahí, güey Pero en otro lado Sí, en otro lado ya Oh, en otro lado O sea, anda, come y come Dice, si la chava se lo merece Sí, pago ¿Qué quiere decir que se lo merece? Eso ya es este, como que ¿Pero qué quiere decir que se se lo merece? Probablemente quiero pensar ¿Qué fue por ahí? Y dice, si es así, sí se la pago Y hay otro audio también Venga Miguel, no mientas por convivir Yo te contesté con comida Y pichándote comida Y siempre hasta vos trepedías No te hagas Mi señora, ya, esto, ya regué Corte A ver, platícanos Corte, vamos a ver Corte, regresamos Gracias No te creas, Sofí No es acorde No, es que ella me conquistó Con comida, güey Pero porque Ella es chef Ah, ok Entonces ella, pues, hace gas Platillos, gourmet Y tal a cosa Sepule, sepule Sepule, güey Así lo voy a conquistar Ahorita Ahorita ya nada más es la sopa marucha Sopita de codito Y el cereal Nada más Pero también le queda bueno Pero al principio No, sí le queda bueno, güey ¿No se diga la marucha? No ¿La tiene dieta? Sí Con la marucha no Con la marucha no Se aventaba la esa Que avientan Como aliquil No la sabe La sí, acá es ella Con la canción de fondo De Ratatouille La Messi No, no sé Que es una italiana Que sale en la Ratatouille Sabes que los chefs Siempre ponen eso Ajá, sí, sí, sí Exactamente Italiano de hoy Sí Oh, sí Bueno, entonces ¿Qué más? No lo veo, güey No, sí, la canción, sí Sí No, pero este ¿Qué dicen ahí? O sea, saludos Amiga, amiga Ahorita vienes poquito Nada más por preguntarte algo así Bueno, allá, mira Tú contesta No te vas a ver Nada más, Dinos Si alguien no paga la cuenta ¿Qué va a pasar? Mira Si alguien no paga la cuenta O sea, come Come y toda la cosa Y dice No traigo dinero ¿Qué pasa aquí en La Morenita? O sea, si yo vengo Por ejemplo Con una chava Y no alcancé a pagar ¿Qué se haría ahí? No traen dinero para pagar Cuando ya termina ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo pones a lavar los trastes? No ha pasado No Es que no ha pasado Entonces Ah, ok Pero los pondrías a lavar los trastes Sí O a barrer O a mesería Es que fíjate que El trabajo más pesado En la taqueta, güey Es lavar los trastes ¿Tú crees? Pero por ejemplo El salario Sí, güey Pues imagínate Es que si debe estar canijo En un restaurante Pues que depende Vamos a ponerle 100 Pero lo que te comiste Cuesta 300 Pues 22 días, güey Y te crees que va a volver Pero como quiera Qué pena, ¿no? Lo encierras en el clóset Qué pena O sea, ah, parece un mi invitante A comer Para ponerme a lavar los trastes También yo Imagínate ¿Por qué quería? Qué oso Es para que sepas Para que vea Lo que te cuesta la vida Pichulo Aquí toco Ah Hay otro audio Dice Pues yo pienso Que paga el que anda sobre Es el que está El que tiene interés El que anda sobre El que quiere quedar bien También ¿Qué quiere quedar bien? Y pues igual En mi caso Pues yo pagaría Porque pues Pues Desde El principio Está la iniciativa Del hombre, ¿no? Exactamente ¿Cómo es? ¿Qué opinión? Pues es que sí Lo que dice es Él es de que Paga el que trae interés O sea, el que Trae ganas Es el que paga Bueno, pero es que Volvemos a lo mismo En estos tiempos ya se dice Que debe de haber equidad de género Y todo Entonces hasta para pagar una cuenta Hay mujeres que dicen No, es que la mujer También tiene que pagar Mitad De perdido O sea, en este caso Pero no sé si Nos pueda dar una opinión La voz de la experiencia Y de hace años ¿Cómo se realizaba esto? Cuando A ver, licenciado Cuando usted Me invitaba a los tacos Le salía gratis Pues era José Paz Es artista Donde quiera lo conoce Es artista A ver, vamos a ver Licenciado ¿Usted cómo? No, estaba escuchando Disculpen Que no lo estaba escuchando Estaba dormido No, estaba comiendo mis tacos Ah, ¿qué? Que me acaba de costear Una chica que acaba de pasar O sea, por ejemplo En tus tiempos, Paz Cuando eras joven ¿Cómo era ¿Cómo era aquellos tiempos? O sea, ¿alguna mujer Te podía invitar un taco? No Era pecado Hasta la fecha todavía no No debe de ser Paz de los míos Paz de los de nosotros Pero yo les pregunto a ustedes Que son muy jóvenes ¿Ya se da la situación Que las mujeres también ya pagan? Sí se da ¿Les ha dado? ¿Les ha tocado? O sea, a mí me ha tocado Pero yo no acepto Bueno, es que tú eres galán No, pero es caballerosidad O sea, ¿ustedes por qué lo hacían En esos tiempos? No, en los tiempos Uno por caballerosidad Caballerosidad Pero eso O sea, es a lo que voy O sea, no es porque Quieres hacer más o menos Entonces se está perdiendo La caballerosidad Sí Se está perdiendo la caballerosidad Digo, sí se da Se está dando ya que Las mujeres Sí Sí Porque yo quiero ver Alguna de esas que venga ahorita Le aseguro que ahorita le va a hablar Digo, ya que voy a pagar la cuenta Que venga Le aseguro que ahorita le va a hablar A doña Almita Vente ¿Qué dice? Le aseguro que ahorita llega Almita Y dice, yo le pago Ahorita Sí, vamos Son licenciados Este Pues fíjate que no No me ha pasado Pero sí Este Que está bien largo Sí ha habido ocasiones Que O sea, no porque Por ejemplo A mí me ha tocado Que yo pago Pero tienen la iniciativa De que yo Yo sea terca Si no, no Y ahí es donde se ve Y dices, ah pues Qué chido, ¿no? Que tiene como que esa visión De que no, nada más yo Pero igual no vas a dejarla pagar Pero a lo mejor también En esas ocasiones Como cuando sacas la cartera Uno hace ¿Cuánto es? Ah, este Y saca, ¿no? O la otra Y a la hora La saca O la otra De que estás así Bueno, se me pasó con camaradas Y mi papá Si me está escuchando Que se acuerde Que estábamos pagando Y él le hace así Y mi hermano dice No, papá, yo pago Y dice, no, me estoy rascando Así que Se la aplicaron Sí, no, se la aplicaron Al pobre ¿Quieres leer este? Sí, sí, sí Bueno, lo estoy leyendo Pero, o sea Aquí nos va a entender Este mensaje Pues que Que a lo mejor Estamos yendo A otro punto, ¿verdad? Pero aquí Obviamente la finalidad Esto es Pues divertirnos Entretenernos un poquito Y siempre y cuando Pues notar O hacer notar De que pues existe Esta diversidad ahora De pensamientos De ideas De decir no La mujer también Tiene que pagar ¿No? Entonces Por ahí va este Comentario que nos hace llegar Está muy largo Si quieres leerlo Zavala Mándenme Sí Cuando viene el chavo Viene con chavo Paga la mujer Es que es lo que estamos diciendo Sí Qué bárbaro ¿Usted no quiere pagar Mis tocas? Dice que no ¿Quiere pagar por mí? ¿Quiere pagar por mí? Nada, pero es que bueno Yo creo que sí es algo Algo que Que como lo decía José Párez ¿No? Es ser cabelloroso Este Al invitar Y toda la cosa En una reunión Ya más grande Yo creo que Ahí sí se divide ¿No? Sí, o sea Porque en una reunión Se supone que ya No sé Cuatro amigos El amigo de la amiga Tu señora sí paga Tu señora sí paga Pues sí Porque ella trae La tarjeta tuya ¿Qué fue? ¿Qué dice? Luis Que le tenga Le manda un comentario Pero como que no le entiendo Muy bien Bueno Vamos Hay otro ¿Puedes repetir? Sofía Por favor Pues no sé ustedes Pero yo con la hermosa prisa Con la que salgo Pues yo pago O a veces dice ella Yo pago O me coopera Si yo te coopero No porque no traiga dinero Yo siempre le he dicho Tú quieres ir Si yo te estoy invitando A salir A cenar A comer A tomar Y llevo dinero Sí Pues lo llevo para gastar Y sé cuánto puedo gastar O cuánto vamos a gastar Ella siempre también lleva dinero Por cualquier cosa Y a veces que ella me dice No, esta vez yo pago Tú ya pagaste la pasada Al resumen que estaba diciendo Él es Este Yo pago Porque la chava A veces le dice Yo pago Ya pagaste tú la pasada Entonces no hay problema Aquí está O sea, es ahí Lo que es El mismo que se da ¿No? O sea, lo que estamos hablando Si se puede, paga Si no, no Pero eso yo lo veo más Como en un matrimonio ¿No? Pero ellos son novios Ah, son novios Sí, ellos son novios Bueno, pues es que Es diferentes creencias O sea, digo Yo soy de la idea Esa mía Pero yo digo El día que no traiga O que yo quiera hacer algo Pues a lo mejor Si me invita ella Pues sí a hacer Pero mientras no Invita a que me diga Vamos a cenar Le digo sí, vamos Pero a la hora de la hora de Pero Invitó a la nave de Zabala A comer Invitó a la nave de Zabala A comer A Paz Pero Paz no quiso ir A todos ¿Y no quiso ir? Paz no quiso ir Porque está encerrada Las calles Dice Dice Hay que darles gusto Si quiere pagar No está mal Por si Pero sí les recomiendo A las chicas Que lleven dinero Porque si no Completan Y Por si no Y le puso Y Pues sí, o sea Carga dinero O sea, no porque vayas O sea, porque Que vayas con alguien De que Comple raza muy mal hora Que a lo mejor Y te dice Bueno, ya me voy Y te deja ahí ¿Y en qué te vas? O sea, al mínimo Trae pa'l taxi, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Sí O sea, perdió todavía Tus 50 pesos Perdió 50 Ya con eso te complica Dice Aunque te hayan invitado Siempre es bueno Llevar dinero Para ofrecerte a pagar Eh... El... Ah, desde que está leyendo El mismo No, acá estamos Dice otro Hola Yo os invito No estoy allá Pero sí puedo invitarlos A comer unos tacos A los cuatro Pepe es testigo De que sí Invito saludos Carolina Martínez ¿Qué es tuyo? ¿Quién? Carolina Martínez Ah, es una prima Que está allá En la Ciudad de México Saludos hasta la Ciudad de México A Caro Martínez Que siempre nos está siguiendo También Que nos inviten los tacos Allá de... No, allá No, hay mucha especialidad De tacos Y muy rápido te atienden ¿Qué más, licenciado? ¿Qué más tenemos? Los perros Es... 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 Como que está haciendo corto algo No sé qué sea Este... Este... Ya te dijo viejillo, Miguel ¿Eh? Ya te dijo viejillo, Miguel ¿Quién te dijo viejillo? Ya, ya me dijo viejillo ¿Quién me dijo viejillo? No sé El Paz Este... Bueno, tenemos tacos de bistec Al pastor Cabeza de res Ojo, lengua Y sesos ¿Qué es lo que estabas comiendo ahorita, Paz? Sesos Sesos ¿Que si se va al lobo? ¿Que si se va al lobo? ¿A dónde? Pues si se espera Espera un poquito, ¿ah? Que se espere El programa se acaba a las seis y media Listo ¿Qué más? Este... Bueno Eh... Les seguimos invitando a todos ustedes Recuerden que Tacos La Morenita Con el teléfono al 488-102-0121 488-102-0121 Servicio a domicilio Servicio a domicilio para todos ustedes Eh... Ahí se me fue la chica Pero yo sé que es a toda A toda Aquí a toda la mancha urbana Sí, sí, sí ¿Servicio a domicilio de toda la ciudad? Ya le pensó Bueno, también es que Depende, dice Allá por la... Es que también vives allá por... Si son como las once Y nos piden allá por allá Los colones de arriba Pues... Sí No es que no se lleve Sino que... Sino que... A lo mejor no vuelve ni la moto No te creas Si vas para allá abajo No, pero lo chido de aquí Es que si tú vienes en la noche Y te paras, por ejemplo, en estos Aquí en la zona del cemento Eh... Se acerca un chavo Y te dice ¿Qué va a querer? O sea, nada más en la noche Pues es por lo regular Ya que estén aquí, pues Ok Sí, o sea, a partir de las cinco Sí, o sea, que estés aquí Llegas, te paras en tu carro Y más o menos Me imagino que tantean Que vienes a eso Se acercan a tu carro Y te levaron el orden No tienes que bajarte De hacer... Hay un señor que también Ahí se acerca O sea... No, ese es otro, güey O sea, es que si traes un lonchecillo No quieren que lo vean Sí, subes el vidrio Lo bajas Lo mismo, compadre Es una sangría Ella quiere lo mismo Sí, sí Es la misma del otro día No, este es de otro Este es de otro Hay otro audio, amigo Lo mismo para la dama No, cállate Venga Buenas, buenas, machine ¿Qué onda, machine? Oye, yo tengo más de treinta y tantos años de casados Y en cuestión de comidas Yo pienso que no es tanto necesario No es tanto que sea necesario Que pague ella o pague yo Ella, de vez en cuando, no Varias, no Muchas veces me ha pagado la cena O la comida O la almuerzo Muchas veces me la he pagado yo Y no sé qué más sería un problema A veces me invita a cenar o a comer Yo pago A veces me invita a cenar Y ella paga Y así no le vamos A veces pagamos los dos Cuando no traigo pere Pues sí le digo directo ¿Sabes qué? No, no te preocupes Yo traigo Y ella paga Y no hay problema En cuestión de cerveza Ella a mí no me paga ni una sola lata de cerveza Eso sí yo me la pago todo Eso sí es vicio O sea, ahí tiene toda la razón Eso Pero eso es una relación ya de casados Pero aparte pues ahí tiene que ver mucho la sinceridad y la confianza Yo creo que lo más importante sería la sinceridad Es como él dijo Cuando no traigo dinero le digo O sea, por eso digo la confianza Que diga Yo hice treinta y tantos años de casados No tengo No, pero por ejemplo Yo creo que desde el noviazgo puedes decirlo, ¿no? Sí, yo creo que con la chava, con la casados Yo sí tengo la confianza de decirle ¿Sabes qué? No traigo dinero ¿Quién es tu chavo? Y si te dice Ah, pues hoy vamos Ya le he dicho jugando O sea, ya le he calado ¿Pero cuál de las tres? Vamos por los comentarios Hay otro audio ¿Qué le hablan? Eso es una relación chida, güey Porque a veces hasta Va por mí hasta la casa Y pues prácticamente estamos de orilla a orilla Pero pues yo voy por ella Pues me dice ¿Sabes qué? Pues mejor yo voy por ti Pues eso es una relación chida Sí Y hasta para salir a tomar Ella misma así de Pues vamos por un seis O vamos por unas caguamitas Eso enamora Son unas caguamitas, está bien No hay como decir la neta, ¿no? O sea, hablar claro siempre Y eso te va a permitir Para tener buena imagen Con esa persona con la que quieres O quieres conquistar Para cuando lleguen al matrimonio Pues obviamente ya se conocen muy bien Sí, pues imagínate La vas a conocer Como decíamos la vez Pasada en la ocasión anterior Vas a conocer a alguien Bien cuando lo invitas a comer tacos Sí Sí, ¿verdad? Ahí se ve lo Y como tratas a los meseros Vas a tratar a la familia ¿Sabías eso también? O sea, dicen que como tratas al mesero Es tu... Tu presentación Sí, o sea, tu forma de pensar Sí, es lo que te digo Yo he salido con gente Que se siente la gran cosa, güey O sea, va a comer a un lugar normal ¿A poco vas con un espejo tú solo, güey? No, güey Yo es que nunca sigo O sea, a mí sí me cae hasta mal La gente así que... Hola, buenas tardes A las tardes pide Y ordena Y traigo esto Y te encargo esto Y casi que te traen a las dos Sí, sí, sí O sea, es gente O sea, es como yo A lo mejor el día de mañana Estoy trabajando ahí Pues no me merezco Que me estés hablando así Antes te estoy haciendo un favor En traerte la comida Cuando tú deberías de pararte Exactamente O sea Eso que ni qué Pero bueno, vamos a seguir Los invitados a todos ustedes Recuerden el hilo de la media Este podcast El podcast de hoy Es 105.5 FM Digital Que bueno, pues Obviamente ¿Dónde lo pueden encontrar, Zavala? En todos lados Estamos en Facebook En las transmisiones en vivo Todos los viernes Nos pueden encontrar en YouTube En Oye Digital Ahí está en la parte superior Para los que nos están viendo en Facebook En la parte superior Está el nombre del canal Y en e-books Pues el puro audio Y en Spotify también Como 105.5 FM Perfecto Así que ya saben Búsquenos Búsquen Ya hemos tenido Ya tenemos varios contenidos Varios contenidos Por supuesto De las podcast Buenas tardes Conta cómo está Bienvenido Atiéndanlo por favor Este Ya tenemos varios Varios temas Hemos tenido varios temas La gente ha aceptado esto Sí, sí, sí De verdad Qué bueno Y gracias también A las personas que confían En el hilo de la media Exactamente Hay otro comentario amigo Dice Cuando era soltera Siempre me ofrecía Pagar la mitad Pero la mayoría de las veces Me decían que no Ahora con mi esposo Él aporta más a la economía Que yo Porque así están las circunstancias Y él casi siempre invita Cuando salimos Aunque yo también apoyo En otros sentidos Y gastos para la economía Que ahora es de los dos Ah bueno Y son gastos compartidos en casa ¿No? Sí, claro Y ya lo que decíamos En casa Pero acá estamos hablando De la comida Que es lo importante Sí El atasque De que te puedes aventar La gasolina Hay otro que dice acá Del Guad Dice Aquí en China El hombre paga Es un detalle Y si no Traes dinero ¿Con qué? Pues para qué invitas O para qué sales Sí, es que también Bueno, ahí nos encontramos Con otro tipo de comentario No, pero es que por ejemplo Puedes ir a visitar a la persona Y ya en la plática Ah, ¿nos taquitos? Sí, es que de repente Hay cosas que tú sales Con el plan de que No, pues voy a ir a platicar Nada más No ocupo nadie A la hora A la hora Se dice Pues traigo hambre Pero imagínate O sea, imagínate Que tú no tienes Esa confianza De decirle Este No traigo tanta lana Llegan a donde van a cenar Ya cenaron La cuenta es de tanto Traes 200 pesos Pues qué hacer ahí Sería más penoso Quizá decir Si apenas va saliendo Decirle Oye, ¿sabes que no alcancé a pagar? Ayúdame ¿Traes 100 pesos más? Sí puede ser penoso Y unos 20 para la propina Ajá Pues sí puede ser penoso Pero bueno, yo sí lo haría La neta yo sí Pero bueno, yo quizá lo haría antes O sea, antes de llegar Y que te den la cuenta Así decir, ¿no? Sería lo más viable Y decir, ¿sabes qué? Este No, yo lo haría No traigo suficiente lana Yo lo haría cuando ella agarraría la carta Y empezaré a pedir, güey Oye, pues si traes dinero Para prestarme No, yo digo que va desde antes ¿Tú qué crees? No, desde antes Si te propones salir a comer Tú le dices Pues sabes que traigo No sé, un ejemplo 200 pesos Y ahí tú te anteas a dónde ir también O sea Porque ella igual te puede ayudar Y decir No, pues mejor vamos a otro Lugar O vamos por unas tostadas O un cuero Con 200 la haces bien en el parque Caminas, te echas una conquita Y un cuero, unas tostaditas Tú ni caminas, Zavala ¿Vale? Tú ni caminas No, no es mi caso Yo estoy haciendo un ejemplo Hay otro comentario Dice Cuando No, dice Conocí Una chava Diario cenaba en restaurante Un día Con cada vato Yo fui El del viernes Regresamos a lo que decía Zavala Que hay quienes son muy canijas Y están como que A ver Menso el hombre que la invita Porque pues ella no tiene ningún compromiso con nadie Pero cena Cena gratis todos los días De todas Está de lujo Pues es mujer inteligente Sí, o sea A ver Porque ella no tiene compromiso con nadie Tú la invitas Pues ella va Es mujer inteligente Y recordarle a todos ustedes Que obviamente Aquí en Tacos Morenita Tenemos al Pastor Bistec Cabeza de res Que ahí obviamente Se derivan también Los tacos de ojo Este Tacos de lengua De sesos Este Chorizos también Tenemos gringas ¿Has probado las gringas de aquí? No de aquí No manches Están deliciosas Estoy todavía enamorado de los de Pastor Papá ¿De Pastor te enamoraste? Mientras no te enamoraste Del taquero Güey Todo está bien No, o sea De los tacos del Pastor A mí me gusta mucho aquí Y recordarles El teléfono Servicio de domicilio Es 488-102-0121 Servicio de domicilio De jueves a domingo Y a partir de las 5 de la tarde Ya hay servicio aquí 5 de la tarde Para aquellos que dicen Ay güey Me tengo que esperar hasta la noche Que abra No, no, aquí es de las 5 Desde las 5 Ya tenemos servicio Este La salsa Y toda la cosa Y expresa Aquí es en caliente Oye, sí La neta Tardas a una hora Ya ves que hay lugares Que llegas Y media hora ahí Formado Media hora para que te atiendan Y luego media hora Para que te los den No, aquí es en caliente Aquí ya llegas Y cuando acuerdas Apenas estás cerrando la ventana Para platicar Ya tienes el taco aquí en la oreja Dice En lo personal Muy personal No dejo que paguen En ninguno de los casos Aunque me inviten Yo pago lo mío Y el el suyo A menos de que me insista Me pasó en una ocasión Me invitaron Y lo dijo muy claro Te invito Y al momento de pagar La cuenta la dividió Y está bien Pero Quería que yo pagara Hasta cosas que él había consumido No las pagué Pero desde ahí Para no andar adivinando Mejor pago lo mío Es una experiencia Que le marcó Es que también Es que también es bien Gandaya Cuando pasa eso Que por ejemplo dicen No, por ejemplo Vamos los tres Y el Zavala Y tú comen tranquilos Lo normal Lo normal Y el Bielis Se atasca Lo normal No, pero O sea A mí yo no lo vería mal Si tú Por ejemplo Tú comes mucho Digo Ah, pues está bien Pero si ya empieza A pedir No, sí O sea Es a lo que voy O sea Que empieza a pedir Una cerveza Un refresco Este, el postre Este, el otro Y luego dice No, este Nos lo vamos a dividir El El de esto Pues estaría gacho Pagar lo que no Lo que no comiste tú En el caso de los compas Sí ¿A ti te ha pagado Una mujer? ¿Todo? ¿Eh? ¿Te ha pagado todo? ¿Cómo estuviste? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mandaron mensaje? ¡Saluditos! ¿Has escuchado Mi señora Que me pagaba la comida? Es que ese en el rato Se me fue el audio Ah, ok Bueno Dice Yo prefiero Mejor ayudar No se me dé No se me da pena O cosa Que me paguen las comidas Porque no falta El que por una comida pagada Ya se siente dueño de uno Eso es cierto Pero en todas las relaciones Que tuve Y hasta ahora Con mi esposo Es la mitad O a veces Yo termino pagando todo Bueno, ya es un acuerdo Que tienen Pero sí es cierto, ¿no? O sea, yo por el hecho Por el hecho De decir Ey, ya te pagué Entonces ahora Límpiame los zapatos Una cosa así Yo he visto gente Que Pues déjalo La limpia de los zapatos A veces es otra cosa, ¿no? Sí Se pasa donde lanza Exactamente Tenemos que ver audio Cuando le estás mordiendo al taco No sabes lo que te espera Oigan Las redes sociales Redes sociales de Tacos Morenita En Facebook Morenita En Instagram Este Tacos Ah no, Morenita Diagonal Tacos Y también está como Morenita Desayunos Así que los pueden encontrar En las redes sociales Muy bien, pues entonces Sigan a Morenita Desayunos Para que se entere De todas las promociones Que tiene también Los fines de semana Que vengan a probar Los tacos Deliciosos tacos Que es la especialidad De la casa Y no se queden con que Vean a Maloviei Ahí en el hilo de la media No, vengan Disfruten de estos Deliciosos tacos Que están aquí En la calle Hidalgo Pues a Casi en el norte de la ciudad Así es En Hidalgo 608 Letra B Dice mitad de mitad Para que así No se crea Con ciertos derechos O si es De confianza Uno paga Unas cosas Y el otro Unas cosas Volvemos a lo mismo Si hay confianza Se puede Obviamente Pero por ejemplo Ahí podrías decir Tú pagas los tacos Y yo pago los refrescos Podría ser, ¿no? Es como en el cine, ¿no? Si hay un mutuo acuerdo Tú pagas la entrada Yo pago las palomitas Sí Yo prefiero pagar la entrada Que las palomitas Sí, güey Porque las palomitas Pues sí, porque es gratis No, no ¿Por qué te es gratis? No, qué fregado Pagas más en las palomitas Que Te metes como 400 En un combo Yo sí, yo sí entro gratis Por eso no Ah, pero es que te digo Hay un cine en especial Si vamos a otro Que yo conozco Allá por Guerrero Por allá Ahí en Cine de las Américas Ahí sí entras Es barato Ahí es barato Es Cine de las Américas Lo siento, no te puedes gastar unos O sea, ya exagerando Vamos Ah, vamos a hacer Vamos a hacer un hilo De las medias del Cine de las Américas Está chido Está chido Podríamos Ahí hay que decirle Anita Que nos dé chanza Con palomitas, güey Ándale Apenas Cine de las Américas Invitamos al público Como un stand-up ahí Que se siente Exactamente Vamos a tener stand-up Escribáse aquí Así en los comentarios Bueno Vamos a tener un stand-up Que manden sus Sus audios, amigo Ya casi nos vamos Exactamente Pues de hecho ya De hecho ya estamos por despedirnos Sí, sí, sí De hecho ya estamos por despedirnos Agradecemos a la A la gente que obviamente Este ¿Cómo? Ándale Vamos al Cine de las Américas Para todos y aquí Ajá Vamos a Tacos la Morenita Para que nos lleven los tacos Ándale Le vamos a resumir Lo que dijo Paz Vamos al Cine de las Américas Y que Tacos la Morenita Nos lleve los tacos A lujo De lujo Claro Estaría chido ir allí Invitar gente Zavala Es el rico No, no tienes una novia Zavala Tiene tres novias Estaba contando que en el cine Estaría chido no invitar a gente ahí Ah, bueno Las tres novias Estaría chido También Imagínate Tener las tres novias ahí Llevar un grupo limitado De 20 personas Vamos haciéndolo Vamos planeándolo Hay que gestionarlo Hay que planeándolo Muy pronto Ahorita mientras comemos los tacos Lo planeamos Muy pronto Espéralo Hay otro comentario Dice Si la persona invita Es la que paga Pero normalmente yo llevo Mi propio dinero Hay vatos que se sienten Que porque invitarte Por una comida Un helado Ya les debes otras cosas Ya después Si la cosa funciona Pues pagamos mitad en mitad Es que si hay gente Que si te grita las cosas ¿Cuál es esa intención? Yo he visto O sea, no tanto en esa intención De que te pagan algo Y el día de mañana Que no haces algo Que tú ellos quieren Si te dicen Pues si te acuerdas Que yo te pagué esto O yo te di esto Vamos al cinco letras No ¿Qué te pagué los tacos? La clásica dice ¿Para qué te paras en la farmacia? ¿Qué? ¿Pensabas que los tacos eran gratis? Dice En esta época Fíjate Un comentario muy interesante En esta época Es un meme No me van a decir cosas Ahí se va Exactamente Exactamente Eso se puede manejar así Pero bueno Nos vamos muchachos Vamos Conclusión Pues de que Si vas a invitar a alguien Lleva lo suficiente Para que no tengas Que lavar los trates después Porque se puede presentar El caso Y en estos tiempos Yo no lo vería mal De que se compartan La cuenta Exactamente Zavala Pues yo sigo con la idea De que ella no debe pagar El que invita paga Si te invita una mujer Yo pago Y si te invita ella Yo pago También O si te invito yo Márquenle Ah si paga lo tuyo No no te creo A lo mejor si te invita Recuerda que no somos amigos de él Ya sé Si 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 Desde el primer podcast Desde el primer podcast que hicimos Él lo dijo Si dijiste No si yo no digo que no Si nos invito a comer Con viáticos O sea A mi me dieron esos viáticos Para comer tres veces Y los lleve a comer de lujo Zavala 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 Invitamos a comer a paso Ahorita No quiso No quiso No quiso No quiso No Así tiene restaurante Ah por eso Porque ayer fue otra Ayer fue otra Todavía Más de 50 años Y fue a buscarlo Ya nos vamos a Corte Zavala Muchísimas gracias Gracias a la gente Gracias a la gente Que nos está escuchando Y se es pendiente Por supuesto Del hilo de la media Agradecemos obviamente A Tacos Morenita Si 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 Obviamente que nos abre Las puertas De este negocio Y para poder Llevar a ustedes El hilo de la media Y también invitarlos A que se den la vuelta En esta calle Hidalgo Y vengan a probar Si no lo ha hecho Y disfrutar de Morenita Desayunos Toda la variedad En tacos Y desayunos también Los chilaquiles Y las tortas ¿Hira? Ya pero Los chilaquiles Estaban buenos Es que yo vine aquí En la mañana a desayunar Y ya cuando Pesean los tacos otra vez Pues ya vengo A los tacos Ya te vamos a poner Departamento Zavala Zavala Es que mi casa Vamos a despedirnos Una canción ¿No? ¿Cuál tarachida? ¿Cuál tarachida? Una del Noah Noah La del Noah Noah No la de la frontera ¿Quién que pasa? ¿Quién que pasa? ¿Quién que pasa? La frontera del Noah Noah Juan Garbiel ¿Quién más? Pues quién más Vos no me acordaba Quién era la del Noah Noah En fin Bueno Sofí Ya lo sabes Bueno Vámonos este Señores y señores Ya para despedirnos El teléfono 488-1201-21 Tacos Morenita En Hidalgo 608 Letra B Norte Local 2 Recuerda que tenemos De bistec Al pastor Cabeza de res Como son ojos Lengua Sesos Chorizo Gringas Y por supuesto Muchas muchas delicias En su salsa Así que ya sabe Aquí lo esperamos En Tacos Morenita Muchísimas gracias muchachos Gracias a ti Saludos a Fanny Y a Sofí Y a Sofí Fanny no te vamos a llevar tacos hoy Ni la semana pasada Le llevamos Yo por eso no dije nada Sofí muchas gracias Allá a cabina Y gracias a Adrián Adrián DJ El Lobo Que nos robamos Un tiempo De estar cediendo su tiempo Este ya Luego te arreglas con Paz No se pasa aquí Aquí está Tras las cámaras Él esté disfrutando De sus ricos tacos ¿Lleva tres órdenes ya? Ya lleva dos órdenes ¿Cuántas órdenes lleva Paz? ¿Tres? Tres ¿Tres órdenes lleva? No manches Ella pagó Ella pagó ¿Tú pagaste amiga? Dice no Ahorita les voy a dar la cuenta Dice Les voy a dar la cuenta Muchas gracias Cuídese mucho Que se no oye 105.5 FM Digital